Continuamos en las cuatro esquinas y como hacemos cada miércoles abrimos un hueco para la salud y hoy nos ocupamos de un tema muy interesante, ese momento en el que muchísimas parejas se enfrentan, el momento de tener un hijo por primera vez o no, pero que cada vez que ocurre es como que al final se nos olvida todo lo que se supone que de forma innata tenemos que tener aprendido, el ser padre o el ser madre. Para hablar de este asunto nada mejor que tener pues a una de las personas que más saben de esto que es el matrón conocido de todas las personas que nos ven seguro o muchas de ellas seguro que sí, del Centro de Salud Antequera, Daniel López, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, tradicionalmente no había matrones que salían a las televisiones locales contando estas cosas, es algo que se aprende, que se trae innato, aprendido, pero que de vez en cuando hay que refrescar cuando llegue ese momento, ¿verdad? Sí, bueno, es algo que supuestamente es un proceso natural y es, pero bueno, cada vez más la incorporación de madres y padres al trabajo y demás y el no tener a la familia, digamos, a las generaciones, los abuelos y demás, no lo tener tan cerca, pues es algo que cada vez se va perdiendo, digamos, más el distinto. Entonces, bueno, pues estas clases que, bueno, todo lo que hacemos en el Centro de Salud, pues va destinado a tener una orientación de lo que es la, bueno, digamos, la teoría para después poder afrontar este momento. Bueno, pues vamos precisamente a ocuparnos ya en profundidad de ese asunto. En primer lugar, ¿qué es y para qué sirve el tema que nos ocupa, que es la educación materna? Bueno, pues como he comentado, eso, las madres y los, bueno, las futuras madres y los futuros padres que llegan al Centro de Salud, que van con el seguimiento de embarazos y demás, pues, bueno, requieren, han ido requiriendo, pues, una información, una manera de afrontar lo que va a ser la maternidad. Entonces, estas clases, pues, se han ido depurando, se han ido destinando para ese cometido, para, primero, orientar sobre diferentes temas, como puede ser, bueno, pues, lo que es el parto, el proceso de expulsivo, la hidratación, o la lactancia materna, o los cuidados recién nacidos, cuidado de, bueno, todos los cuidados después del parto, o eso, o incluso métodos para intentar aliviar el dolor. Aparte de eso, pues, aparte de conocer esos temas, pues, las mujeres y los papás, pues, pierden el miedo a lo desconocido, que es lo que, bueno, muchas veces el estrés es lo que nos lleva a situaciones con más dolor, con más inquietud, y hacen que el proceso, pues, bueno, que sea un poquito más complicado de lo que llega a ser. Digamos que la educación maternal está enfocada a los padres que acaban de tener, sea su primero o no, pero que acaban de tener un niño. No, va enfocada, va al revés, va desde el momento que están embarazadas las mujeres, pues, vamos guiándolas a través de las clases, pues, eso, pues, todo lo que va a ocurrir, y después sí tenemos también, bueno, pues, normalmente sesiones, o, bueno, tutorías o consultas individuales, una vez que la mujer ha dado a luz, para guiarles y para orientarles, pues, por ejemplo, el tema de la lactancia, por ejemplo, o temas de cuidados del recién nacido. Bueno, se le iba a preguntar, Daniel, porque nadie mejor que usted como matrón nos puede contar un poco qué es lo que más preguntan, qué es lo que más inquieta a las mamás de la comarca de Antequera. Bueno, esto es algo, no es, no solo de la comarca, pero, vamos, que... Yo creo que casi todas, ¿verdad? Yo creo que sí, que muchas de las cosas que inquietan son las mismas, ya sea aquí, o sea, en otro, en otro comarco, o en otro país. Una de las cosas que más se pregunta, pues, es el tema de, bueno, qué hago para el dolor, qué pasa, qué puedo utilizar, el tema de la epidural, bueno, la epidural, pues, bueno, hay un tanto por ciento elevado que la desean, y hay otro tanto por ciento también que, bueno, que prefieren, bueno, pues, otros métodos un poquito más alternativos, o más, digamos, menos intervencionistas para intentar llevar el dolor, bueno, por lo mejor que pueden, las contracciones. Otro de los temas, bueno, es el expulsivo, el expulsivo es algo, todo lo que es la respiración, el cómo empujar, son temas que, vamos, que son recurrentes todas las clases, todos los grupos que tenemos. Y, bueno, algo más anecdótico, la canestilla, la canestilla del bebé, qué es lo que me tengo que llevar al hospital, qué es lo que, si hace falta tal elemento, o qué es lo que aporta el hospital que no tengamos que llevar, por ejemplo, si hay que llevar pañales, o si el pañal lo aporta al hospital, o compresas, chupetes, todas estas cosas que, y, bueno, pues, se van solucionando este tipo de dudas. Hoy tratamos en las cuatro esquinas el momento previo al parto, esa tensión que se genera en los padres, sean primerizos o no, porque, además, sean primerizos o no, se reproduce siempre. Igual muchos niños que uno tenga nunca se siente preparado uno del todo. Educación maternal y plan de parto, que nos lo han puesto aquí en el guión. ¿Qué es eso del plan de parto, Daniel? Bueno, pues, el plan de parto es algo, digamos, es un guión que la mujer puede preparar, digamos, en torno, se ha ido cada vez humanizando más la, digamos, bueno, no me gusta la palabra humanizando porque lo que se hacía antes no es que fuera deshumanizado, pero, bueno, como normalizando más el proceso, entonces, bueno, pues, la mujer se le da distintas opciones para elegir, o la mujer puede elegir, pues, distintas opciones como puede ser, pues, pues, la postura en la que dilatar, si quiere usar o no algún método, pues, tipo epidural, quién quiere que venga a acompañarle y diferentes cositas que puede... Entonces, para eso, bueno, como modelos había miles, digamos, tanto como mujeres hay, pues, la Junta y el SAS preparó un, digamos, un librito, una cartilla en la que se va informando de las cosas, digamos, que se hacen por protocolo y bien sea eso, todo está evidenciado por la... científicamente, lo que se suele hacer y se le dan, pues, esos diferentes puntos en los cuales sí pueden interactuar las mujeres y eso, y aportar, pues, no quiero, voy a intentar llevar las contracciones sin ponerme la epidural o yo quiero dilatar, intentar dilatar de pie o posturas para el parto, hay miles de cosas que se pueden hacer. Y supongo, aunque a veces no se recibe la información más correcta, las nuevas tecnologías influirán en el grado de formación con la que llegan las mujeres a sus clases, ¿no? Bueno, pues, sí, como en cualquier tema, pues, las nuevas tecnologías, pues, sirven de ayuda para todo, pero también muchas veces, bueno, pues, tienen sus pros y sus contras. Entonces, nos encontramos que hay, bueno, creo que es el último estudio, hay en torno a un billón de páginas web y de esas, bueno, pues, un tanto por ciento muy elevado, son de consulta en el campo de la salud. Entonces, bueno, pues, lo que hay que tener claro es que cualquiera en internet, bueno, puede escribir y puede poner la opinión que sea y entonces cualquiera puede opinar, bueno, sin ser profesional sanitario, sin tener ningún tipo de cualificación sobre diferentes temas. Entonces, bueno, hay cosas que sí, a mí sí me gusta resaltar que, bueno, que hay páginas web que sí tienen certificados, certificaciones que la avalan como páginas web de carácter sanitario y, sobre todo, que, bueno, que siempre se mire la autoría de la página web. Siempre tiene que haber una manera de saber quiénes son los que publican y qué tipo de certificación académica tienen. Entonces, bueno, con ese tipo de ayuda, pues, pueden las madres saber qué páginas son un poquito mejores o, bueno, mejores, por lo menos dan una opinión, una evidencia más rigurosa que otras. Hablando con el matrón del Centro de Salud de Amtequera sobre esas clases de educación maternal que, bueno, pues, no son solo educación maternal, son también educación paternal. ¿Van muchos padres a las clases? Pues, en la medida de lo posible, van bastante, sí. Las clases normalmente, bueno, pues ya antes era educación maternal, ahora también las llaman educación para la maternidad y la paternidad y, bueno, van muchos padres, bueno, o muchas parejas, ya sean de distintas índoles. Entonces, depende del grupo, pues, son grupos más numerosos solamente las madres, las mujeres o van de más las parejas. Por ejemplo, por la tarde normalmente, las clases que hay por la tarde suelen ir más las parejas porque, bueno, el horario laboral de, bueno, de 8 a 3, del que tenga, el horario de mañana es un horario mucho más laboral que el otro. Entonces, bueno, estos padres, pues, bueno, también tienen sus inquietudes y también, la verdad, que me sorprende que cada vez son más colaborativos, no llegan solamente como el hecho de, bueno, tengo que venir aquí porque prácticamente porque mi mujer me ha obligado o, bueno, voy a aguantar a ver lo que... Y cada vez colaboran más y tienen sus inquietudes y, bueno, las cosas, pues, se llevan en pareja, la verdad, que es bastante bien. Bueno, pues, educación para la maternidad, la paternidad, nos vamos a quedarnos con ese término un poco, ese concepto un poco más unisex. Daniel López, matrón del Centro de Salud Antequera, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, buenas noches. Y nosotros lo que hacemos ahora es continuar con más cosas aquí en las 4x, que no, no se vayan.